Para muchos analistas, la situación en Estados Unidos refleja el panorama de lo que pasa en nuestro mundo, y es que la crisis sanitaria, la crisis económica y el conflicto social que arrastró a la administración de Donald Trump al día de hoy todavía resuena, pero no solo en los medios de comunicación o en los dolores de cabeza del presidente, sino también en los votantes, que según las últimas encuestas, le han dado la espalda a la intención de reelección del presidente Trump. Antes de ver cómo sigue avanzando la llamada ya por muchos, madre de todas las crisis en territorio estadounidense, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Si queremos saber cuál será el futuro de la humanidad, debemos dirigir nuestras miradas a lo que está sucediendo en Estados Unidos. El 29 de julio, las fuerzas federales enviadas por el gobierno de Donald Trump se retiraron de Portland, la ciudad que lleva ya dos meses de protestas constantes de la población. Se trata de un retroceso claro de Trump en su intención, por ahora infructuosa, de frenar las manifestaciones sociales que estallaron el 25 de mayo. En muchas cosas, las protestas de Portland recuerdan a América Latina. La muralla de las madres, mujeres que se colocaron en la primera fila del choque con las fuerzas federales, invoca el ejemplo de las madres de la Plaza de Mayo de Argentina, que llevan 40 años luchando por descubrir el paradero de sus hijos, desaparecidos por la dictadura militar. Que se vayan los federales, las madres estamos aquí, era la consigna que luego empezó a ser replicada en todo el país. Su ejemplo fue seguido por otros sectores sociales como enfermeras y personal de salud y veteranos de guerra, que construyeron sus propias murallas y se colocaron al frente de las movilizaciones. Trump tomó a Portland como un desafío. En contra de la opinión de Kate Brown, gobernadora del estado de Oregon, y de Ted Wheeler, alcalde de la ciudad, decidió enviar tropas federales usando métodos que a muchos incluso recuerdan a las dictaduras latinoamericanas, como arrestar personas en automóviles sin identificación. Alcaldes de 11 ciudades, incluyendo Chicago, Los Ángeles y Atlanta, firmaron una carta contra el despliegue de fuerzas federales. De acuerdo a la constitución, el mantenimiento del orden público no es una atribución federal, sino de las autoridades locales. De esta manera, el intento de Trump de contrarrestar la mayor oleada de protestas desde los años 60 ha fracasado. Por el contrario, las manifestaciones se fueron extendiendo y ampliando en sus reivindicaciones, como lo mostró la cruzada para derribar estatuas de líderes de la confederación, e incluso el cuestionamiento a padres de la independencia de Estados Unidos, como George Washington, por haber tenido esclavos. Y es que el reclamo ahora ha sido alimentado por los millones de despidos y la crisis económica provocada por el nuevo brote. La crisis sanitaria ha provocado la mayor caída económica de la historia capitalista moderna, por fuera de las dos guerras mundiales en el siglo XX. Pero a diferencia de ellas, que fueron localizadas fundamentalmente en Europa, el Pacífico y el norte de África, esta vez, el centro de atención mundial pasó de Europa a Estados Unidos. El país no vivía una guerra en su suelo desde hace más de un siglo y medio, y es que las guerras mundiales, la de Vietnam o Corea, siempre estuvieron muy lejos. Pero esta vez, la crisis ha golpeado el corazón de la economía más poderosa del mundo. En el segundo trimestre del 2020, el Producto Interno Bruto sufrió la contracción más aguda desde la Gran Depresión de 1929, un 32,9%. La caída fue más del triple de la mayor caída trimestral de todos los tiempos. En cinco meses, 54,1 millones buscaron el subsidio para el desempleo y no se sabe qué pasará en agosto, al vencer la ayuda de 600 dólares por semana que recibieron más de 30 millones de personas. Frente a esta catástrofe, la respuesta del gobierno ha sido salvar a los ricos. El paquete de ayuda aprobado por la Reserva Federal en marzo, conocido como CARES, es un rescate gigantesco de corporaciones no financieras, que incluye 500 millones de dólares de ayuda para empresas de más de 10.000 empleados, con una facturación superior a los 2,5 millones de dólares. Esta suma actúa como un fondo de garantía de la deuda de estas empresas por un valor 10 veces superior, según explica el profesor Robert Brenner de la Universidad de California a la revista New Left Review. De esta manera, las empresas mantuvieron su valor y no se produjo un colapso de la bolsa, convirtiendo al estado en un prestamista y garante de última instancia, socializando sus pérdidas, garantizando que puedan privatizar sus ganancias, como dice Brenner. Mientras tanto, el 18 de marzo y el 4 de junio, la riqueza de los más ricos aumentó 5.650 millones de dólares, un 19%, según el profesor. Por eso, para el economista Nouriel Rubini, que predijo la crisis del 2008, las grandes empresas sobrevivirán, McDonald's también, pero no así Main Street, es decir, decenas de millones de trabajadores y cientos de miles de pequeños negocios. Según sus datos, 40% de la población no tiene un ahorro de 400 dólares, mientras que el 10% es dueño del 75% del capital bursátil, que será el beneficiario del auxilio de las empresas. Al comenzar el 2020, Donald Trump enfilaba derecho para la reelección en noviembre, pero su desastrosa respuesta frente a la crisis sanitaria, la catástrofe económica y su respuesta represiva contra las movilizaciones ponen en duda su continuidad. Su política de América primero fue una reacción al retroceso económico y comercial frente a China, que había llevado a la pérdida de millones de empleos y la desaparición de ciudades y de fábricas enteras. En materia de política internacional, Trump retiró a las tropas de Estados Unidos de Siria, negoció en febrero de este año con los talibanes de Afganistán, los eternos enemigos, un histórico acuerdo de paz y continúa reduciendo las tropas en ese país, con una retirada de 4.000 soldados más en el otoño, dejando un contingente de 4.500 hombres, la cifra más baja desde el comienzo de la invasión al país en el 2001. Por supuesto, continúa realizando acciones contraproducentes, como lo sucedido con el general iraní Qasem Soleimani, a principios de este año en Irak, pero el resultado no pudo ser más desastroso. El Congreso Iraquí votó la salida de las tropas extranjeras, que se mantienen desde la invasión del 2003, y el Pentágono empezó a reducir sus bases y devolverlas a las fuerzas iraquíes. La renovada agresión contra Venezuela y Cuba, la continuidad de las sanciones contra Rusia, su polémico apoyo al plan del siglo en Israel, legalizando la anexión de parte de Cisjordania Palestina, su ruptura del acuerdo nuclear con Irán, son políticas agresivas e imperialistas que no han dado los resultados que esperaba. En Venezuela, fracasó el intento de imponer a Juan Guaidó como presidente. En Israel, el plan de anexión no ha podido comenzar. Incluso la Unión Europea se ha mostrado en contra de Israel. Lo cierto es que sus medidas distan mucho de la política militar de George W. Bush con la invasión Afganistán en el 2000 a Irak en el 2003 y la de Barack Obama con la guerra en Libia y la caída de Muhammad Gaddafi en el 2011 y el apoyo a terroristas del Estado Islámico en Siria. Ahora, el retroceso es en su propio país. Un aspecto casi siempre ignorado durante la crisis sanitaria es que Trump fracasó en utilizarla para impulsar su agenda autoritaria, aumentando los poderes del Ejecutivo, debilitando los poderes de otras instituciones como el Congreso y marginalizando a los críticos, prohibiendo las manifestaciones. Escribe Cass Moodle, profesor de la Universidad de Georgia a The Guardian. Casi todos los países implementaron un enfoque mucho más represivo contra el brote, incluyendo gobiernos progresistas como el de España, continúa el experto. El protagonismo de las madres y de los veteranos en las protestas, símbolo de lo más representado en la sociedad estadounidense, ha demostrado la profundidad del descontento. Ellos son la sal de la tierra del electorado republicano y tendrán menos tolerancia a la represión desproporcionada a las madres blancas y a los veteranos que hacia los afroamericanos y jóvenes radicales, concluye el articulista. Para el profesor, la decisión de Trump de desencadenar al autoritarismo fue muy pobre, porque dejó pasar mejores oportunidades para avanzar en su agenda autoritaria, como la crisis sanitaria o las manifestaciones. Ahora está atacando a su propia base. Los que protestan en Portland reflejan cada vez más a la sociedad americana, en especial al electorado republicano. Razón por la cual Trump se está combatiendo a sí mismo y el retiro de las fuerzas federales muestra que ha reconocido su error, concluye el analista. Por eso, para muchos analistas, más que un gobierno fuerte, Trump representa el retroceso político de Estados Unidos en el mundo y ahora el retroceso en su propio país. En estos días, Estados Unidos ya no se retira de Siria, sino de Portland, su propio territorio. ¿Qué crees tú? ¿Qué opinas de la política adoptada por la administración estadounidense? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.